Muy pronto, serás testigo de este gran acontecimiento. No te lo puedes perder. Conoce esta impresionante historia. Una aventura extraordinaria. En el retiro de niños de 7 a 9 años, el 4 y 5 de marzo en Finca La Loma, Chimaltenango. Costo, 375 quetzales por persona. Cupo limitado. Después del 26 de febrero, tendrá un incremento de 50 quetzales. Dile a tus padres que te inscriban en FraterTicket.com, Centros de Información y entre semana la Frater Librería. Te invita, la zona de campeones.